Agua Rompe el cuero, bongocero Boranda Ay, boranda, la tierra se secó, boranda Ay, boranda, la lluvia no llegó, boranda Ay, boranda, la tierra se secó, boranda Ay, boranda, la lluvia no llegó, boranda Hice más de mil promesas, recé tanta oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Indio Taíno, borandízate Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, boranda, la tierra se secó, boranda Ay, boranda, la lluvia no llegó, boranda Ay, boranda, la tierra se secó, boranda Ay, boranda, la lluvia no llegó, boranda Mientras me voy alejando Más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora Que ver todo pa' llorar Voy pasando Voy llorando Voy recordando Ese lugar Ese lugar Ay, boranda Ay, boranda Tierra del indio Taíno Yo tu suelo se secó Ay, boranda Y barito Que espera la lluvia que nunca llegó Ay, boranda Pero que cuando llegara El día de tu suerte Ay, boranda Jíbaro En el piano Oscar Hernández Ay, boranda 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó. Yo no sé lo que pasó, hay lluvia que cae del cielo, ven y tapa mi desconsuelo. Yo no sé lo que pasó, que la lluvia no llegó. La naturaleza muere, y se han secado los ríos y mi corazón se muere. Yo no sé lo que pasó, que la lluvia no llegó. Yo sigo llorando y sigo soñando, que la lluvia no llegó. Yo sigo cantando, cantando.